Hola gente Morrinia. Tienes Tuesel y Rodrigo de Paul pasaron las vacaciones en Ibiza en el mar Mediterráneo. Tras celebrar el cumpleaños de Lionel Messi en una isla privada, se embarcaron en un yate de lujo para descansar con amigos en el Mediterráneo. En el video se pueden ver las imágenes exclusivas que le sacó un famoso paparazzi. Por favor no te olvides de suscribirte es totalmente gratis, apretar la campanita para que te avise cuando hay vídeos nuevos y si te gustó dejamos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.